¡Hola! ¡Muy buenas a todos, aliens! Bienvenidos al canal de Existence, tu club de eSports con más de 15 años de historia. Es hora de hacer un repaso a los nominados al King de la Semana. Los jugadores que hayan destacado en sus encuentros de liga, quien haya ganado un torneo o simplemente haya conseguido de alguna forma estar por encima del resto de sus compañeros, serán nominados para el King de la Semana. Y aquí, en este vídeo, os mostraremos quién y por qué, además de mostraros las mejores jugadas. Antes de continuar con los nominados, os tenemos que anunciar quién fue el King de la Semana pasada, según vuestro criterio al votar en nuestro Twitter. Y con casi el 80% de los votos, el King de la Semana es... ¡Flippin! Flippin se lleva el que seguramente será su último King de la Semana. ¡Felicidades, capitán! Bueno, ¡vamos al lío! El primer nominado de la semana y para no perder la costumbre es un jugador de Rainbow Six. En esta ocasión, hablamos de Wesker, el capitán. El equipo sigue cosechando buenos resultados, aunque ya no están invictos en la Liga Nacional. Y en parte, es gracias al trabajo de nuestro capitán, tanto dentro del servidor como fuera. Vamos a ver algunas de las mejores jugadas de Wesker. ¡Felicidades, capitán, 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 capitán! ¡Felicidades, capitán, capitán, capitán! Hacía mucho tiempo que no hablábamos de nuestro niño de line, Plopsky, nuestro segundo nominado. Como sabéis, Plopsky está cedido al equipo de Ancient, que está teniendo una trayectoria espectacular en los clasificatorios para llegar al Major. De momento ya están clasificados para jugar el Minor, y no conformes con eso, también han tenido un gran papel en la Dreamhack Summer de este año, donde quedaron segundos ganando un Price Pool de 20.000 dólares. Vamos a ver algunas de las jugadas de nuestro Plopsky. Hacía mucho más que esto, tienen que traerlo, saben dónde está, y va a ser terminado. Ancient up 3-2, y solo un hombre fallece en ese round. Y Rusty, intentando tomar el primer paso, va a ser dropado por Config, está en D-Con. El Kilo está llegando a la parte de la Rife, Strakens dropped la Bomba, y está llegando a la venta para más. Niko no solo, pero no se puede ganar, no se puede ganar, pero es a la costa de uno. Y es una buena, clean round para Ancient, cuatro jugadores surviving. Por último tenemos a Klaix, jugador de Rocket League que ha tenido una gran temporada en la Liga Nacional de la SL. Klaix y sus compañeros han quedado segundos, se han visto superados por el Barcelona. Sin duda Klaix es uno de los talentos más jóvenes y con más futuro de la escena de Rocket League. Vamos a ver alguno de sus golazos. Y bueno, Klaix se la lleva por encima, tenemos aquí ocasión, tenemos aquí ocasión, cuidado, y mírala, y mírala. Ahí está, un 3-1, una rotación muy agresiva por parte del español, estábamos viéndolo hacía cuatro segundos, y la verdad que GCR buscando muy bien el golpe al backboard para dejársela en bandeja a Klaix. Vamos a ver ahora Stake, Marbayocho, Marbayocho con el pase, el disparo directo, se queda cortito, ¿qué ha pasado ahí, Samuel? No me falles eso. Samuel falla estrepitosamente, un balón que tenía más o menos claro para sacar, yo creo que se ha confiado un poco. Ahí, el flip, el flip no le ha salido bien, ha hecho el flip neutro, no ha girado suficiente el joystick. Sí, efectivamente. Se ha encontrado con el gol, seis segundos, 3-1, esto parece un 3-0 claro, y ojo que nos vamos a encontrar con dos titanes de Rocket League en la final. Cuidado que a lo mejor era un 4-1, podía ser, podía ser, se quedaba cerca, nada, nada, nada. Ahí está, termina el partido, victoria incontestable para... ¡ARG! Es la hora de la verdad, hay que elegir a un ganador, solo puede haber un king. Pero como siempre, queremos saber tu opinión, ya que nadie mejor que vosotros, que sois los mejores aliens de Existence, para dar vuestro voto. ¿Quién se merece ser el king de esta semana? ¡Ahora decides tú! No os perdáis los vídeos donde los jugadores comentan su nominación en nuestro Twitter, y os recordamos que siempre hacemos una encuesta donde tu voto será decisivo. La semana que viene os diremos quién ha ganado, os dejamos el enlace en los comentarios junto con todas las redes sociales de los nominados. Pegarles un buen follow, en modo de enhorabuena por la nominación, y si ya queréis comentarles algo, ¡pues mucho mejor! ¿Qué pasa Alien? Recordad, si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal para ver más contenido, y seguro que no os habéis dado cuenta de que en la descripción de nuestros vídeos tenéis el enlace de nuestro Discord, que os dará acceso a la comunidad Gamer Existence, donde nunca jugarás solo.